Julián Álvarez, la joya surgida de River, se consagró campeón de la Champions League con el Manchester City, de esta manera se convirtió en el primer jugador argentino en conseguir una Copa Libertadores, una Copa del Mundo y una orejona. Ahora la araña ya tiene 12 títulos en su vitrina. Son cuatro jugadores en todo el mundo que han podido cosechar estos mismos títulos, Dida, Roque Junior, Cafú y Ronaldinho. En el 2018, Julián se coronó campeón de la Copa Libertadores, frente a Boca. En 2019, se consagró campeón de la Recopa Sudamericana, de la Copa Argentina y de la Supercopa Argentina. En el 2021, con la selección argentina logró la Copa América, con River la Liga Profesional y del Trofeo de Campeones. El 2022, consiguió la finalísima frente a Italia y el título más importante de su corta carrera, como lo fue el Campeonato del Mundo en Catar. En este 2023 ya ganó con el City, la Premier League, la FA Cup y la tan preciada orejona. Gracias. Gracias. Gracias.